Hola, hola, ¿cómo están Miss Haul Lovers? En el día de hoy les tengo un haul de Glow Mod de Shein Yo tenía mucho que no les traía el haul de Glow Mod Y por acá tengo las cositas que pedí Las cositas que les voy a mostrar Ustedes saben ya, creo que está de más decírselos Que mi ropa favorita para entrenar de Shein Es la línea Glow Mod porque tiene una calidad superior Eso es lo que yo entiendo Porque tengo mucha, porque la he lavado mucho Porque es muy cómoda para entrenar La verdad es que la ropa no aprieta No se siente incómoda puesta Tienen muy buen soporte Un sinnúmero de cosas, la verdad es que sí, es mi favorita Así que bueno, dicho eso, recuerden que en la descripción Les estoy dejando como siempre Los enlaces de cada una de las piezas que pedí Que les voy a mostrar aquí Y también cupón que puedo utilizar para la página No solo para las cosas que les muestro Sino para cualquier cosa que ustedes quieran pedir Así que bueno, dicho eso, recuerden regalarme ese dedito arriba Comparte el video, suscríbete al canal si eres nuevo Y aún no te suscribes Y ahora sí, vamos a comenzar Y bueno, ustedes saben ya que mi cabello Ya yo desistí Así que me hice esta cola He últimamente grabado con peluca y todo eso Hoy no, hoy simplemente peiné mi cabello No tengo ningún pelo de extensiones puestas Pero sí, eso hice Y también tengo estos aretitos que compré Se los compré una mega Pero yo les voy a dejar el Instagram Porque la verdad ya tiene chulerías Y estoy enamorada de estos Aparte de que duran bastante Y los precios buenísimos Pero bueno, ahora sí Vamos a comenzar con las piezas Que tengo para mostrar Voy a comenzar así, súper random Ok, este súper random salió muy bien Porque fue una de las piezas que más me gustó Este es un romper johnson enterizo Como ustedes le quieran llamar Miren, la calidad de esto está increíble Me encanta Me gusta que tiene soporte Pueden ver como esa costura Que queda justo debajo de busto Me encanta Porque todo eso como En la parte del abdomen Tiene una tela que se siente gruesita Y en talla Me gusta como Aprieta un poquito ahí En esa zona Y luego como que en la parte de cadera No aprieta Entonces siento que hace Que la silueta se vea más bonita Me gustó muchísimo Es la típica tela Que ellos tienen Que estira muchísimo Que es bien suavecita Cómoda Se siente así como No sé si decir como Piel de durazno Pero casi casi Por ahí me escribieron El otro día Para preguntarme Que si esta tela Hacía bolitas En mi caso Yo la lavo En la lavadora Y ninguna de las piezas viejas Que tengo Tiene bolitas la tela Esa ha sido Mi experiencia personal Pero bueno Esta de acá Trae por dentro Sus esponjas Tiene opción Para que se las saques En los lados Si no te gustan las esponjas Me encanta como queda Está súper bonito Yo pedí la talla S Y me encantó O sea está perfecto Me gusta como se ve el cuerpo La tela El entalle Calidad Absolutamente Toda esta pieza Yo la vi también En color azul Hay varios colores De hecho Pero hay un color azul Oscuro Que me gustó muchísimo Aparte tiene un diseño También como en la parte de atrás Que hace como una costura En forma de triángulo Y eso también Como que hace que agarre bien Yo no sé Pero toda la parte de abdomen Definitivamente Se siente súper cómoda Puesta Porque está como más fuerte Esa área Más Como más tela Más gruesita Vamos ahora con otra pieza Que esta la tenía en el carrito Hace demasiado tiempo Y no la había pedido Es esta de acá Me encanta el color Es un fucsia precioso Otra cosa Que debo de decirles Es que miren la parte de adentro Tiene como esta parte gruesa Con un elástico grueso Eso hace que cuando tú la tienes puesta A pesar de que todo el tema de la espalda Tiene unos tiritos Unos cruces Y quedan descubiertos Esa parte Como de ese elástico Justo debajo de la línea del busto Hace que te agarre súper bien Que tenga muy buen soporte Yo pensaba que no lo iba a tener Porque como les dije Como tiene el escodo en la espalda Todos esos tiritos Pensaba que iba a quedar más suelto El topsito Pero la verdad es que Siempre me sorprendo con la ropa de Glow Mod Porque espero una cosa Y siempre es mucho mejor De lo que yo espero Me encanta La verdad que el diseño Súper bonito El soporte súper bueno Como les dije Muy muy bonito puesto La tela Me encanta La parte del busto También tiene sus esponjitas Y también Tienes la opción de sacarlas Si lo quieres sacar Este estaba en negro Y en fucsia Creo que solo esos dos tonos Pero la verdad Este color está precioso Creo que fue mi favorito Definitivamente Muy muy bonito Ese top de ahí Y el cruce del espalda Está bellísimo Voy a pasar las leggings Que me probé Con esa blusa Con ese crop Y fueron estas de aquí Son negras Y estas así A simple vista Se parecen a las que yo tengo Que ya les he mostrado En varios holes La que tienen el cruce En la parte de delante Pero esta tiene los detalles De transparencia Y lo que me gustó Es que esa transparencia Aunque queda como En la parte superior Y todo eso No es como Como delgadita Que se vaya a romper Sino que tú la sientes fuerte Pero tiene todo ese detalle Bien bonito La hace diferente No es la típica Leggings negra Que tengo Porque si tengo un montón La verdad Tengo un montón De leggings negras Y la ropa negra Para entrenar Me sigue llamando La atención muchísimo Siempre 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 Compré otra Leggings negra Como si no tuviera ninguna Pero esta está muy linda Además tiene un detalle En la pierna Con ese mismo Diseño de mesh Que se ve súper lindo También es otra cosa Que hace que se vea Distinta A las que ya tengo Pero definitivamente El diseño que tiene El abdomen Fue una de las cosas Que me gustó demasiado Y como les dije Esa parte que tiene mesh Viene gruesa Entonces se siente muy bien No se siente un mesh Ahí como súper sueltito Sino que cuando la tienes puesta En talla súper bonito Y agarra muy bien Esta también Es la misma tela Exactamente la misma tela De las piezas anteriores El globo Tiene muchísimo esta tela La que parece así Como casi Pielcita de durazno Pero también manejando Otras telas Esta es una de mis favoritas Honestamente Porque son demasiado Demasiado cómodas Por eso que como que Siempre las repito Aunque como les dije Si tienen otras telas Que les voy a mostrar un set Por ejemplo Que tiene una tela Totalmente diferente A las piezas Que había pedido De glow mod Anteriormente Esta que les voy a mostrar A continuación Tiene una tela diferente Y miren Es que se ve como Que se yo Un tipo de imitación De leather Como si la tela Estuviera mojada Tuviera como cierto brillo Pero en persona Es mucho más bonito De lo que se ve en cámara Porque en persona Tiene una textura Es como si fueran Unos puntitos Que tiene la misma tela Que es lo que le da Ese brillito Como ese satinado Que tiene Me encanta La verdad Es un crop top Que se puede utilizar Perfectamente para salir Yo me lo pondría De noche sin problema Con unos jeans Bien altos Y creo que se vería Muy bonito Pero también para entrenar Tiene muy buen soporte A mi lo personal Me sorprendió Que toda la costura Debajo de busto Está tan bien hecha Que se adapta Súper bien Es como que se queda Pegado Justo debajo del busto Y se siente seguro Yo fácilmente Entrenaría un día Que vaya a ser Tren superior Con esta blusa Sin problema Hay algunos diseños Así que Me siento un poco insegura Y no me lo pongo Por si acaso Pero este definitivamente Siente tan seguro Siente tan bien Que me encantó Estaba en negro En verde Me llamó más la atención El tono verde Pero definitivamente Voy a ver si pido La negra también Porque tengo las leggings De esta tela O sea igualito a esto Pero en negro Tengo las leggings Así que voy a ver Si me pido las negras Para hacer el set Muy recomendada Como les digo El soporte Y el confort Que tienen Me sorprendió bastante Vamos con dos piezas Que pedí La verdad es que yo Las pedí Para formar el set Pero tú las puedes pedir Por separado Puedes pedir solo las leggings O solamente La parte de arriba Fue este Este material Es totalmente distinto A los anteriores Este es como Diferente Tiene como unas rayas En la misma tela Un diseño así Y debajo de busto Es como más o menos La idea del anterior Del verde Pero este sí que se ajusta Menos bien en la parte de abajo Es como si me faltara busto Así siento Como que Se queda como un poquito hueco Y de hecho Siento que corre un poquito grande Quizás por eso Hay que tener cuenta Con la talla Pero también va a depender Mucho de la cantidad De busto que tú tengas Si eres como Más o menos como yo Pero con más busto Te puede ir súper bien La talla S Porque simplemente Es como ahí Que yo siento Que no lo lleno del todo En el crop top Me gustó también Como viene la marca Porque viene con un detallito Metálico Como si fuera un dije Más o menos Y ese es como Le pusieron la inicial De la marca Entonces Como que el diseño del set La tela y todo eso Me encanta Que ese detalle Sea así como Plateadito Como si fuera un botoncito Detrás Me encantó Está muy bonito Viene con las copas Cocidas Todas cocidas Por dentro En el top Así que no se la puede sacar Ni bajar Ni subir Ni mover Eso es como que Un pro y contra Porque si a veces Las quieres un poquito Más abajo Ya no puedes Porque están fijas Luego ese crop top Lo pedí con estas leggings Como les dije Las puedes pedir por separado O el crop O las leggings O ambas Como tú quieras Estas están bonitas Tienen el mismo material Que tiene la blusa Es igualito Es el set Básicamente Y tienen como esas rayas La verdad es que es un poquito diferente Porque la parte de abajo De las piernas Es como si tuviera una costura Como la que traen Por ejemplo Los abrigos Que es como en las mangas Como otro tipo de tela Un poquito diferente A lo que es El abrigo en general Asimismo viene En la parte de abajo De las piernas Este tipo de costura Hace como que se agarre Un poquito más Y no se vaya a subir Como todo En la pierna Eso me gusta La parte como del fajín Que tiene en el abdomen También me gusta Que queda un poquito más apretadito Siento que está un poquito grande Como pueden ver En una parte del video Yo estiro la tela Y me sobra bastante Así que esta definitivamente No sé si había NXS Pero definitivamente Tendría que pedir Tiene una talla menos De esta Pero también Obviamente lo puedo utilizar así Está bien Y está cómodo Simplemente Que cuando me lo ponga Varias veces Pues va a aflojar bastante Pero me gustó Tiene el logo De la marca De Gloomod También con un botoncito Metálico Que se ve muy delicado O sea amé Que se lo pusieran así De esa forma La verdad es que el color También muy bonito Y cubre bastante bien O sea no se ve La ropa interior Que tenía puesta Los recomiendo Porque no se transparenta Pero bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video haul Del día de hoy Fueron poquitas piezas Pero la verdad Me encantaron todas Definitivamente Cuando vaya a entrenar O sea mañana Me voy a poner de una vez Una de estas piezas Así que bueno Espero que te haya gustado Recuerda que en la descripción Te estoy dejando enlaces De cada una de las piezas Y también te dejo cupón de descuento Para que lo utilices Para lo que tú quieras Si eres nuevo por el canal Y aún no te suscribes Suscríbete Para que no te pierdas Todos los videos Que subo cada martes Y viernes Y ahora sí Nos vemos en un próximo video ¡Chau!